Pues un día de triunfo, se hace justicia a lo que tanto desea el pueblo, sabemos que esto es una oficialización, lo que ya el pueblo sabía, la santidad de esta gente. El Paisnal vivió con alegría la beatificación de tres beatos que nacieron en el municipio. La emoción de ver que tres de sus hijos eran elevados en los altares de la Iglesia Católica estaba presente en los lugareños, que se prepararon con meses de anticipación para la celebración de la beatificación. Para nosotros, el que la Iglesia esté beatificando al Padre Rutilio es muy importante, porque quiere decir que a los 30 años, 40 años, 45, ya está reconociendo la Iglesia institucional toda su obra pastoral, eminentemente pastoral, verdad, que él se entregó a los campesinos, el amor que él sembró, el servicio que él sembró en toda esta cantidad de comunidades que había aquí, verdad. Con motivo de la beatificación en la parroquia San José, develaron dos lienzos ablusivos a los beatos y su martirio. Los jóvenes fueron protagonistas de los actos de la localidad, sienten orgullo y quieren ser ejemplo. Estos tres mártires son hijos de nuestra tierra, ellos han nacido aquí en el Paisnal, por lo cual nosotros nos sentimos muy contentos de que esta actividad se esté llevando a cabo. El legado que reconoce su pueblo es la fuerte intención de vivir en comunidad, de ser como uno solo, a pesar de las diferencias que pueden existir. Esto no termina aquí, yo creo que de nada sirve la música, los cantos, los cuetes, si no nos comprometemos a transformar esta realidad tan pecaminosa que tenemos.